Nosotros hoy estamos, hoy primero de agosto, estamos reunidos con parte de los 90 jóvenes que están ingresando al mercado laboral este mes, el mes de agosto. Hoy a la tarde ya ingresa una tanda y mañana a la mañana ingresa la otra tanda a distintas empresas acá posadeñas. Para nosotros estamos muy orgullosos, muy motivados, digamos, porque el empresario posadeño va optando, a la hora de tomar un empleado, va optando por los perfiles que tenemos en la oficina de empleo. Tiene que ver con la preparación que venimos haciendo, con las distintas capacitaciones, las charlas motivacionales que vamos realizando. Justamente en estos momentos hay una empresaria, dueña de una joyería acá del microcentro, dando una charla, comentándole a los jóvenes en qué un empresario mira o qué busca un empresario a la hora de tomar un empleado, qué espera de ese empleado una vez que ese empleado esté insertado en la empresa para que los jóvenes tomen este ejemplo o esta charla que le da la empresaria para aprender y qué les sirva, ¿no es cierto?, en el desarrollo que va a tener dentro de las empresas. Teniendo en cuenta este progreso de que me hablabas, ¿cómo ves justamente ese desarrollo con respecto a años anteriores, teniendo en cuenta el panorama en el cual nos encontramos hoy en día? Sí, es por ahí difícil de explicar porque nosotros arrancamos la gestión con un número de 16 empresas que articulaban con la oficina de empleo. Nosotros hoy estamos llegando a la empresa número 500 que toma perfiles de la oficina de empleo. Estamos a pasitos de llegar al joven número 1000 que ha pasado por un entrenamiento para el trabajo gracias a la intermediación de la oficina de empleo. Y llevamos más de 300 jóvenes insertados definitivamente al mercado laboral, o sea, jóvenes registrados ya por distintas empresas. Pese a las condiciones que estamos atravesando nosotros como municipios, sabemos que estamos atravesando una crisis económica bastante complicada, tenemos al país vecino que absorbe muchos ciudadanos que van y gastan su plata del otro lado, pero a pesar de eso nosotros vamos acompañando al empresario en esto que tiene que ver con la preparación que necesitan sobre los trabajadores dentro de su empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? La gente, por ejemplo, que se va a Paraguay reclama dos cosas, reclama una es el precio y otra es la atención al público que recibe por los comerciantes posadaños. Y ahí es donde nosotros como oficina de empleo nos hemos puesto a capacitar a nuestros jóvenes sobre los perfiles que va requiriendo el mercado hoy en día. Y bueno, vamos notando conformidad de parte de los empresarios.